Si no lo vean bien, ahí ya se ve algo, déjeme prender mi lámpara, pues creo que ya no sirve. Oh my god, ¿qué es eso? Voy a botarles. Oh my god, oh my god, Dios mío, friends! Se vio una cara, se movió algo, vente. Chicos, vamos a ir a ver, por favor. Sí, como, como que se muevo. No veía nada, por favor. No veía nada. No veía nada. No veía nada. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh. Oh my god. Oh my god. Ah, uponé. Ah, oh my god. ¡Suscríbete al canal!